Pablo, piensa que tienes que competir con Silvella, ¿eh? Pienso que va a encabar de la mano. O sea, es original, por lo menos. Juan, tú no juegas encima. Sí, sí, sí. ¡Va, cuando quieras, Paulín! Ya, me quedo ahí agarrado. ¡Anímanos, tío! Está bien, un poco frío, pero está muy bien. Es que no anima, es que si llega...